Calle 7 Bueno, inicia rápidamente el granjero entonces que pueda ser algo importante completar dos de los cuadros o situaciones aparentes que hay dentro de la competencia una, ser el competidor que te salve en esta prueba en particular, o la otra completar a los competidores que se enfrentarán en una segunda, recordemos que en este momento los dos mejores tiempos son los de Franklin y los de Alejo así que tratando de mejorar el tiempo de Franklin solamente puede haber un resultado para Eduardo ratificarse por encima de Alejo o tener que ir a competencia vamos a ver que pasará entonces ahí está Eduardo metiendo la velocidad en este momento a la prueba, colocando su tercera llanta está en esta parte de la competencia bastante claro con lo que tiene que hacer me parece que ha tenido bastante serenidad por lo menos con las llantas, ya lo hace a pasar por el parrón ahora el granjero, recordemos que este logró ganar su estadio de permanencia en Jai de Ciudad de Panamá en un concurso llamado The Last Chance pruebas físicas durante gran cantidad de días para poder asegurarse su parte dentro de la competencia así lo hizo el granjero y ahora le toca demostrar porque está aquí concibiendo con los mejores rápidamente Eduardo amarrando su segundo puñuelo tiene que seguir adelante va por su tercero tratando de hacer subir ese contrapeso a toda velocidad aquí lo vemos concentrado se le ve al granjero la parte importante de la prueba me parece que es el columpio donde muchos competidores han fallado y si donde el granjero quiere triunfar no se puede permitir cometer errores vemos que rápidamente tiene que tratar de soltarse lo hace rápidamente con el dominio del boquetón ahora listo para subir se precipita a las alturas donde está el juez esperándolo para que así se asegure con su línea de vida se empuja rápidamente el granjero que utiliza el movimiento pendular para así tratar de llegar le mete velocidad señoras y señores son juntos el tiempo parece que está bien el granjero vamos a ver si logra superar ahora se va a empujar con las piernas entonces perdió tiempo porque trató de empujarse pero no tuvo la oportunidad de hacerlo Eduardo sigue tratando de meterle ahí tiene la cuerda entonces para poder seguir halando 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 a todo lo que da en este momento el granjero sabe que es importante para él mantener el tiempo aquí lo observamos listo para bajar lo vemos rápidamente amarrando su pañuelo y luego de esto va a pasar a las tuercas ahí está el granjero esto también será importantísimo tiene que ser pelo si quiere realmente hacer algo en el circuito lo vemos entonces a toda velocidad miren esta velocidad en las muñecas por parte del granjero esperan lo que pueda pasar Franklin y también Aleco señoras y señores prácticamente vamos a llegar a los 3 minutos de competencia vamos a ver si el granjero lo logra va a pasar a las vidas en este preciso instante parece que va a atacar el récord de la competencia ¿será que lo logra? el granjero está cerca tiene que meter más pelo está metiendo de velocidad aquí lo vemos entonces rápidamente Eduardo listo para avanzar señoras y señores y Eduardo con 3 con 18 el récord del circuito con el último competidor para del sillón al señor Alejo y junto con Franklin asegura su posición en la competencia cardíaca de alto impacto señoras y señores y en la última pasada Alejo perdió la posibilidad de seguir aunque tendrá una competencia más de alto de alto